Estás viendo Ravel y Equipo, a continuación en Nick Jr. Prepárate para explorar junto a Dora. Agarra tu mochila, no olvides tus botas y lánzate a la acción. Con la exploradora más valiente del mundo. Dora, nueva serie, muy pronto. En Nick Jr. Únete a Deer Squad en sus increíbles vuelos y descubre lugares fabulosos. Conoce a nuevos amigos. Nuevos vehículos. Nuevas aventuras. Y cumple la misión más importante de todas. Cuidar del planeta. No te pierdas los nuevos episodios de Deer Squad. Próxima semana. 4 y 45 de la tarde México. 5 y 45 de la tarde Colombia. Cuando los más pequeños de la casa miran Ravel y Equipo, aprenden sobre trabajo en equipo y sobre construcción de lazos con la comunidad. Patas a la obra. Patas a la obra.